hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal creaciones y bisutería silvia hoy les traigo este proyecto con mucho cariño para ustedes un moño navideño con el tema de un muñequito de nieve ojalá que puedan realizarlo que estén sanas para hacerlo y su familia también y que puedan suscribirse a mi canal denle like si les gusta denle like y pueden poner comentarios y que sea de suave pues estos son los materiales amigas miren primero vinil este es este es espejo oro tornasol de 24 centímetros de largo la el molde lo van a cortar de 24 centímetros de 24 x 7 de ancho y van a ocupar un trozo de listón de falla o popotillo este mide mide 77 centímetros de ancho 7 y medio 7.5 centímetros de ancho por 38 centímetros 38 centímetros de largo van a necesitar dos trozos de listón también de falla o popotillo iguales así miden 2.5 de ancho 2.5 por por 31 centímetros 21 centímetros de largo 21 ahí está los dos son iguales y otro de la misma medida de ancho de dos y medio de dos y medio por 32 32 de largo 32 de largo 32 y un centrito van a necesitar la pinza de 8 centímetros y un trozo de listón también para el medio el centrito un hilo y la aguja las tijeras alfilerillos un encendedor para sellar las puntas una pistolita de silicón silicón frío y la cinta y eso es todo vámonos a hacer el proyecto con cariño para todos ustedes para hacerlo lo es bien sencillito porque no lo puede ser muy muy así que ponerle mucho mucho de navidad porque se me hace que que no se ve bien pues para porque iban a decir hay la arbolita de navidad entonces mejor le hice así no más sencillo miren este este listón como no tenía los monitos para de la manera que me quedaran así cada monito aquí yo lo que hice fue que corte la parte donde estaba el monito el monito de nieve y lo pegué de aquí del medio lo pegué así bien y ya está pegado este pues y las puntas ya están bueno no de todos pero hay que sellar primero las puntas de esto ya están sellados pues de estos vamos a vamos a pegarlos así miren así este este también para nada más hacerle así vamos a pegarlos los estos tres los vamos a pegar con este silicón ya para pegar el último así le hago para que no le queden bolas y ya lo pego más o menos un centímetro miren como uno y medio más o menos miren bueno ya está pegado ese ya están pegados lo vamos a esperar a que se sequen un poquito para hacer el moño que va a ir en el medio yo le hago así miren este es como así como de los moños que hacemos para regalo y ya le vamos a hacer así entonces voy a pegar más o menos para darles una idea de lo que le voy a hacer arriba catorce centímetros catorce centímetros más o menos catorce centímetros así y este lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así y el otro así y lo vamos a pegar de abajo miren miren así miren ahí está pegada la ruedita no le vamos a hacer así lo vamos a bajar tantito para saber más o menos cómo va a quedar lo vamos a hacer así así para que quede más o menos tantito así como un poquito más largo este y este también ahí le van a ustedes acomodando no ahí tratar de que queden iguales ahí están miren ahora ya que están pegaditos le vamos a pasar la aguja para que se haga el moñito y ya le damos vuelta este hilo no se va a mirar porque lleva el centrito y también lleva el listón que va en el medio ahora vamos a cruzar estos dos vamos a marcar la mitad de donde lo pegamos a arriba entonces ya vamos a pegar las dos mitades así pero juntarlas perdón así no más entonces vamos a meter uno encima del otro así así y en el puro medio cruzamos así procurando que nos queden parejas las puntitas miren que nos queden parejas que no nos quede una más larga que la otra así entonces lo movemos un poquito así como una equis así y lo doblamos así miren así para marcarle el centrito con mucho cuidado para que no se nos mueva y ya que está marcado le vamos a pasar la aguja y ya, y a mí me quede la aguja le vamos a hacer y también vamos a hacer Belote 3 tela 5 así y nuestro le surcimos le jalamos el hilo para que quede surcidito ahí y ya le pasamos el hilo así acomodamos bien así y aquí ya remachamos bien fácil este este moño ojalá que les guste yo no le puse mucho del tema porque así nomás poquito porque si parece que si le pone mucho a uno ya se ve como que como que lo vamos a colgar en el arbolito yo les traigo como esta idea así a ver si si les gusta pues para que lo hagan así va a quedar el mojito miren le voy a dar una vueltecita aquí ya para que quede amarradito si ahora vamos a hacer este aquí remacho corto le hago otro otro nudito este lo vamos a hacer de la misma manera así por la pura mitad juntamos la dos mitades y surcimos tres tres dobleces miren tres dobleces y este no va a necesitar aguja porque está un poquito grueso le voy a poner hilo así nada más miren ahí está ahora vamos a le voy a ponerla a la pinza para darle unas vueltas de una vez ya que estoy haciendo esto ya le pongo la pinza aquí atrás y le doy unas vueltas con el mismo hilo para amarrarlo para que no se salga cuando si se llega a despegar el silicón no se no se salga no se caiga la pinza ahí está ahora lo que vamos a hacer es ir pegando así ah perdón el vinil lo vamos a pegar también aquí ya pegué el del vinil un pedazo ahora voy a pegar este otro así y ya va a quedar así así va a quedar este va a ir encima de aquí y este va a ir encima de aquí pero voy a irle poniendo silicón y luego ya le voy a dar unas vueltas más con el con el hilo voy a pegar primero la pinza voy a pegar la pinza para ya desocuparnos de la pinza ahí está bien pegadita y de acá también ahí está aquí bien aplastadita así miren aplástenle con la mano así para que se quede bien pegadita las hilitas hasta ahorita las vamos a cortar ¿no? entonces ahora seguimos seguimos con pegar el vinil en el puro medio lo vamos a ir poniendo ¿sí? ahora el moñito este lo acomodamos bien bonito lo abrimos y lo pegamos en el medio así amigas aquí también le voy a poner un puntito así tratamos de que nos quede en el medio muy lindo así y con el hilo con el hilo doble lo voy a agarrar doble así le voy a dar unas vueltas para que para que amarre bien y no se despegue entonces pero vamos vamos a abrir la pinza ¿no? vamos a abrirla y por medio de la pinza vamos a estar metiendo el hilo miren así bien apretadito y ahorita acomodamos los moños ¿no? el moño de arriba así bien apretadito y ya sé que la pérdida no se va ahí está ya miren ya quedó bien macicito ahí vamos a ver ahora ahí está ahora vamos a pegar esta el trozo de el trozo de listón vamos a pegar lo vamos a pegar primero de aquí de atrás así vamos a levantar la pinza así y la vamos a meter ahí entonces ya le vamos a ir poniendo un poquito de silicón aquí y ya le metemos así el trozo de listón ahora le voy a poner un poquito aquí para cerrarlo hasta acá así miren amigas bien pegadito aquí bien jaladito si le sobra hay que cortarle y le sellamos un poquito ahí como agar bien el moñito los listones bien abierto así y ahora le vamos a pegar el centrito así va a quedar miren ahora le vamos a pegar el centrito ¿no? y ese lo había pegado tantito así le quedó tantito silicón ahí pegado ahora sí va en el puro medio ahí ya le quitamos el silicón que que se le ve ahí miren que lindo el monito de nieve amigas y abrimos el moño así bien bonito acomodamos ya los listones para que se nos vea bien hermoso así y el vinil también estos también ahí está amigas esta es la propuesta que les traía miren ojalá que les haya gustado es bien bonito de nieve miren a lo mejor le queda a lo mejor ustedes lo pueden utilizar para sus niñitas para venderlo yo nada más les pongo esta idea ojalá que les haya gustado que tengan salud mucha salud amigas y su familia también a lo mejor